Hola, ¿cómo están amigos? Hoy vamos a estar reaccionando a un jugador muy interesante colombiano que se llama Kevin Agudelo, nacido en el 98 de 23 años, porque cumple en noviembre y estamos analizando esta serie de jugadores porque es muy interesante ver cómo se replanteará la selección colombia, no sé, para el siguiente mundial y la siguiente Copa América porque ya nos damos cuenta que en este está un poco difícil así que nada, vamos a ver este video cortesía del siguiente canal desde acá les enviamos un fuerte saludo a este excelente canal de ResumeFood colombianos que bueno, esperemos puedan seguir subiendo y no tengan problemas con el copy vamos aquí a ver a Kevin Agudelo, desde Puerto Caicedo, Putumayo me encanta ver este tipo de fútbol, pues bueno, porque son lugares muy recónditos de nuestro país de difícil acceso, vemos que es zurdo, es centrocampista y es interesante ver cómo llegan a la élite del fútbol profesional pues no, no es un equipo top, pero es que miremos cómo recuperas contra la Fiorentina es una liga de muchísima competencia vamos a analizar este gol de Kevin que arranca primero arranca con una recuperación y vamos a observar dos cosas bueno, lo primero es la excelente recuperación un control muy bueno controlar a grandes velocidades es difícil no se le va, no se le despega el balón del pie como se pueden dar cuentas o sea, la manda un poquito larga pero lo suficiente para que ningún jugador como el arquero le salga a achicar y aquí es interesantísimo fíjense que dos veces alcanza a voltear a la derecha para ver algún compañero la segunda a una velocidad impresionante la primera está aquí, vamos a verla, revisarla está aquí con más tiempo para ver el panorama ahí fue la primera y la segunda es rapidísima ¡pum! ve que no tiene visión de pase y define con muchísima personalidad muchísima, muchísima, muchísima esto no es fácil, ¿no? ahí es donde alcanza a ver rápidamente sus compañeros vamos a darnos cuenta aquí la primera son tres del otro lado contra dos voltea a ver, no hay nadie para el pase excelente agúdelo muy bien, aquí en medio de tres jugadores salió perfecto mucha fuerza, ¿no? y es un jugador que se lo ve muy bajito, ¿no? pero no es tanto pues 1'78 tampoco es que es altísimo, ¿no? pero sí tiene una estatura estándar del fútbol y se lo ve es chiquitico, ¿no? parece ser que en la Fiorentina están gigantes todos los jugadores miren es que se lo ve como si fuera un jugador de 1'60 pudo haber protegido un poco más el balón aquí bueno, el partido terminó con victoria de la Fiorentina pero es interesante poder ver nuevos jugadores que pueden ser convocados para la selección estaremos analizando esto tal vez es un video que tal vez no llame mucho la atención pero pero bueno vamos a meterle ganas a este canal ahí buscando jugadores promesas de Colombia de Ecuador de Perú que son las tres selecciones que más me interesan partidos resúmenes estaremos hablando también de predicciones de partidos hoy se juega la Champions League va a estar bravísimo a ver si me da tiempo para alcanzar a hacer un video nada mi nombre es Luis Bernal espero que les guste este contenido y me dejen en los comentarios pues qué jugador les gustaría que estuviera reaccionando que estuviéramos hablando compartiendo y analizando para ver si tenemos un un gran futuro pues futbolístico bueno chao que estén muy bien disfruten el día